Toda la TMB, TMB Todas las letrotas esa noche, Brooklyn Barrio Bueno pues damas y caballeros, ahora si vamos a presentar Hace ocho días para la gente que no, que no estuvieron Ahora vamos a recordarle que vamos a presentar la segunda parte Nada mas y nada menos, no puedo olvidarte mi amor Para aquellos que no escucharon el viernes pasado Hoy lo vamos a presentar para que lo baile todos los niños malos Si señor, esa noche Vamos a empezar a bailar, lo nuevo de lo nuevo Se llama la segunda parte, no puedo olvidarte mi amor Todos los niños malos, 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 malos Ese viki, viki, viki Ángale, sa Toda la TMB, toda la TMB Niños malos, malos, malos Todos los celados 42, presente Vamos a bailar Vamos a bailar Por la quinta avenida Sunset Park Grama Baila Mexicana Para el Scooby Ese viki Ese camarón El Trevi Y va de Muex Todos los niños malos Malotes Vamos a bailar Que se revienta esa pizza Vamos a bailar Oye Dice el caballo La cámara chambera Hoy les saludamos Para la mera mena Cámara chambera Tony Martínez Tony Martínez Suas llamazo Perrrr Más, 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 pasión Latino Ahora Toda la TMB Niños malos Gran familia mexicana Que se revienta esa pizza Vamos a bailar Zumbi Brooklyn Barrio Oye Para Clemente Tv Venga Aparece Miki Niños malos Que se revienta esa pizza Que se revienta esa pizza Niños malos 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 Vamos a bailar Y se va para mi borrita Esa tiny De parte de Mickey Siempre niño malo Amor 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 Dice Ándale Tony Como dice Tony Todos con la K Todos con la K Todos con la K Pero la cámara Cha-cha-cha-cha-chamera Pasionazo perrón Oye Pas, 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 pasión Latino Todos los niños malotes Presente Esa noche Rifando y controlando Que me siento triste Ese Mickey Papi de papis Tiki, el Mickey, el Mickey Oye Pasionazo perrón Pas, 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 pasión Latino Toda la cuarenta y dos Michoacano Ese Kike Scrappy Ese Steve Como dice Ese blanco Que puedes olvidarte Escucha la letra La segunda parte No puedo olvidarte Mi amor A-N-C El impresionante Y en el grito de guerra El grito de guerra Todos los niños Ya no te quiero ni ver Almanada Mis manos en tu cuerpo Solo con música Vamos a bailar Para María Almanado Esa noche Diga sabor Como dice Dice la raza Dice no somos los cholos Del Bronx Ya no te quiero ni ver Ya no te quiero ni ver Somos más cabrones No la tiempo Yo sé que Volver a mirar La gran familia mexicana Otra vez En la quinta venida Buenavista Brooklyn Barrio Cochiloco Líder Ese cosita Pepe Junior Quarry Ese líder Ese ángel Diepi Buenavista Brooklyn Barrio Bueno Diepi Bueno Diepi Bueno Diepi Presentes Otro cachito Ese títer Diepi Se me acabó Dice para Mijorrala Salisado Ese pachuco Bien vi De por vida Lo dice Jeffrey Venga para la maldita Bien vi Si señor Yo sé que quieres En el cielo manda Dios En el infierno Manda el diablo En la quinta venida Brooklyn Manda los niños malos Para jefes de jefes Ese perro Maldito Treve Ya presente hoy No ausente Ese camarón Ese Scooby Ese niño de la tuna El niño de cristal Ese Chucky Para lágrimas Balmuki Ese Vicky Se me acabó Se me acabó El amor Échale el sabor, dice Dicen muchos nos quieren Muchos nos odian Sonidos mis traviesos Hasta la tumba Y lo llevo Es el loquito Junior Es Steve Venga para Beatriz Romero Para Juana Romero Priña Venga para Melissa Emma, Emily Venga para Kevin Kevin Romero Venga para Caprichosa Saura Ambos Dicen Y la familia Billy Luis Cero El papá El rey De los pitufos Dicen Echa un saludo Saludo para la música Dicen no se agüite No pasa nada Siga macho Siga macho Saludos a los 42 Aquí rifando Las soleros 42 Dicen Presentes Toda la gran familia mexicana Ya se va la cumbi Con los niños malos Bien vi Si señor De parte del micro Es Scooby El micro presente Se va el sabor Solo vamos a música Ahí nomás Bueno pues abas y caballeros Que bonito Que bonito Toda la banda Está convertiendo Hoy en esta noche Si señor Muchas gracias De verdad de corazón Ahora viene la presencia De mi compadre Sonido Latinboy Si señor Aquí está mi compadrito Ahora si vamos a darle espacio A este lado Licenciado Para celebrar Licenciado Zat Zat